Y acapaíto, acapaíto mi guacho Y ya llenamos, ya llegamos Con el caballo palo Al ritmo del grupo Tri, 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 vale el azul Tú sabes Cecilia que soy tu ranchero Y antes que salga el segundo lucero Tendrás que esperarme mañana temprano Para que te vengas conmigo pal rancho Donde nos espera un caballo palomo Una jaula llena de puro canario Una vaca pinta y un toro manzano Y un perro que cuida el corral del ganado Donde nos espera un caballo palomo Una jaula llena de puro canario Una vaca pinta y un toro manzano Y un perro que cuida el corral del ganado Y la palma, la palma Arriba, arriba, arriba Sa, 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 sa Que sabor, que sabor, que sabor Que sabor, 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 que sabor La casa es chiquita, no voy a negarlo El techo de palma, la cerca de palo Que dicha tan grande para mi destino Que tú seas la dueña de mi catalino Donde nos espera un caballo palomo Una jaula llena de puro canario Una vaca pinta y un toro manzano Y un perro que cuida el corral del ganado Donde nos espera un caballo palomo Una jaula llena de puro canario Una vaca pinta y un toro manzano Y un perro que cuida el corral del ganado Y como suena esa guitarra Jaimito Y esa cuerda mágica estupa Llora que yo Así, así, así va Te encanta y encanta Rivales del sur Donde nos espera un caballo palomo Una jaula llena de puro canario Una vaca pinta y un toro manzano Y un perro que cuida el corral del ganado Donde nos espera un caballo palomo Y un perro que cuida el corral del ganado Y así nos vamos Bailando, bailando El ritmo de los rivales del sur Con sentimiento, primo Y así nos vamos Tus amigos Mauricio, Llego Rambo Jaime y Alicis Todos, todos, todos ¡Huizen, huizen, 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 huizen! ¡Huizen, huizen, 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 Gracias por ver el video.